Yo el otro día fui a McDonald's, fui a McDonald's después de un montón de tiempo y el pibe que hacía las papas fritas tenía una cintita roja contra la envidia. O sea, me dio mucha ternura, pero nadie te envidia, o sea, nadie, de verdad nadie te envidia. Como, quedate re, si vos, usala si querés, pero nadie te está envidiando.